La mano al viejo y arrancamos a terminar Vecinos que se suman y comienzan a charlar De nuevo juego el cinco, elegante pisador Mi cuerpo no da más de la emoción Adentro del gabino ya podía apreciar Los tonos de ese césped y el olor al churpan Tormenta de papeles, sismo en la popular Sin dudas no sos un jugador más Gracias por tanta alegría Gracias por la ilusión Hoy vuelvo a ser un niño Sentado en el viejo tablón Tu figura tan inmensa, tu destreza sin igual Sin dudas una estrella en el fútbol nacional No es mito ni leyenda, es la pura realidad El trinche pasó a la inmortalidad El sol está cayendo y suena el sílbato final Abrazos y sonrisas en toda la popular Ganamos los charrúas y hay que festejar Hasta que nos volvamos a encontrar Gracias por tanta alegría Gracias por tanta alegría Gracias por mostrarle al mundo Simpleza y humildad Pensaste con el alma infante Vos solo querías jugar Gracias por ser tan linda mi infancia Gracias por haberme Seguid a tal alegría Gracias por haberme Gracias por haberme semanas